Lo que están viendo ahora mismo es el exterior de la iglesia de las Carmelitas de Torrelaguna. Es una iglesia pequeñita pero preciosa, van a tener oportunidad de conocerla hoy. Y qué mejor que compartir con ustedes el día del Corpus Christi, que ya saben que reluce más que el sol desde esta iglesia. ¿Y qué pasa en el Corpus Christi en Torrelaguna? Pues que los vecinos ponen unas alfombras por las calles maravillosas de flores que después pisará el Santísimo. Eso será a partir de las dos. Muy buenos días desde Torrelaguna. El Santísimo pisará esas alfombras. Claro que sí, que todavía están preparando. Probablemente ustedes no lo podrán ver si no vienen, porque es después de la misa de doce. Y lo verán exactamente en esta custodia que hay aquí detrás de mí y que será la que camine por estas calles de Torrelaguna. Que ustedes no pueden venir. Nosotros vamos a intentar llevarlo hasta sus casas. No solamente la Eucaristía, sino todas esas curiosidades de esta gente que nos ha tratado también. Y quiero mostrarles también, justo detrás, un estandarte de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Porque, por si no lo saben, Santa María de la Cabeza nació aquí y hubo momentos en que estuvo enterrada aquí, aunque ahora está en la Colegiata de Madrid. En fin, que yo estos días me he paseado por aquí. He querido conocer a las y los alfombristas, la iglesia y a los vecinos de Torrelaguna. Maripaz. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Preparando el corpus? Pues ya lo ves, esta es una de las muchas alfombras que hacemos de casi un kilómetro aproximadamente que llenamos Torrelaguna. Todo lo que es el casco histórico lo llenamos con alfombras que hacemos para el corpus. Oye, ¿con qué lo hacéis? Cuéntame, porque tengo curiosidad. Mira, las flores y las dos heces es salteñida. Lo negro es café. Ay, es café que estoy viendo que echan como con un biberón. A ver, ¿me dejáis uno? Espera. Cógelo. Voy a coger el... No quiero pisar la alfombra. ¡Qué bueno! Pues esto es café, que cogemos en las cafeterías, nos lo dan, nos lo guardan en bolsas, lo secamos al sol, lo cribamos y queda este polvito. ¿Y nueces? Estoy viendo que tenéis. Son nueces y el Villa de Torrelaguna lo tenemos para poner, tenemos distintas frases para irlas poniendo en distintas alfombras. Anteriormente en Torrelaguna la transición era llenar para la producción del corpus las calles con hierbas aromáticas, con espliego, hierbabuena... Y entonces a mí un año se me ocurrió hacer algo y puse una alfombra en la puerta de mi casa. Al año siguiente hicimos ya 30 y ahora te voy a enseñar primicias. Yo hago un dibujo malamente hecho. A ver. Esto luego Soraya lo cuadricula y lo hace en condiciones, entonces para hacerle más grande, pues bueno, pongo esto. Pero esta es una de las que vais a hacer. El centro de la Plaza Mayor. Yo lo que voy a hacer ahora es entrar a la iglesia porque me está esperando Mariano. Lo que pasa es que yo no quiero romperos esto, no sé por dónde tengo que entrar. Te dejamos pisar. ¡No! Pero ¿cómo la voy a pisar? No pasa nada, pasa. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Mariano, qué iglesia más bonita y más curiosa, porque no parece que estemos en España. No, sí, efectivamente, es de estilo neogótico francés. ¿Porque de qué época es? ¿De qué año? En estos finales del siglo XIX, principios del XX. Esta comunidad se estableció aquí por Isabel II, con motivo de las obras del Canal de Isabel II. Corresponde prácticamente a la primera fase del obispado entonces de Madrid. Y la verdad que es interesante sobre todo por el triforio. Oye, una cosa muy importante. Corpus Christi, tiene que haber una custodia con la que sacar a Cristo a la calle. Exacto. Y la tenéis por aquí, ¿la podemos ver? Sí, 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 si queréis pasamos a verla. Bueno, esta es la custodia en la que se saca el Santísimo, en el corpus. Bueno, el corpus se ubica, esta es la, digamos, la custodia de mano, que se instala luego después en la carroza para iniciar la procesión sobre las alfombras. Bueno, la custodia saldrá después de la misa de doce. Así es. Sí, que será la procesión, pero es que a nosotros nos pilla el toro con la misa de las diez. Con lo cual, Mariano, ¿te parece que nos vayamos a misa? Sí, sí, sí. Pues vámonos. Pues venga. Pues nos vamos y comienza ya la misa de las diez, a cargo del párroco de Torrelaguna, Manuel García Álvarez, que canta el coro de la panora. El reino de la vida ¡Aclamemos el triunfo del Señor! ¡Cerebrémos ya todo redimido! ¡El banquete del pan y del amor! ¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya! ¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación! ¡Haremos nuestra tierra y a tu casa, tu nueva humanidad! ¡Unidos los hermanos viviremos en tu caridad! ¡Aclamemos el triunfo del Señor! ¡Cerebrémos ya todo redimido! ¡El banquete del pan y del amor! ¡Cristo, luz de los pueblos, aleluya! ¡Cristo, luz de los pueblos, pascua y liberación! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Sean todos bienvenidos a esta preciosísima celebración del día del Corpus Christi. Después de la misa de doce, el Señor, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, paseará por las calles de este pueblo bendiciendo a la gente las calles y las casas. Y para participar dignamente en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!